¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué hacía? ¡Ah, sí! ¿Ahí está bien ? ¡Sí, está bien! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estás bien, papá! ¡Estamos aquí! ¡Aso, Aso, mamá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mamá? ¡Mamá! 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 No, 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 no. Así que no hemos tenido nada, pero este mundo no tiene nada. Así que el mundo no tiene nada. Terminado por el año 2016. Y me he preparado de todo. He preparado en el año, entonces me changed my dress y me quedó. Entonces, he quedó en un día. Y me ha preparado, el día siguiente. ¿Qué es lo que se ha hecho? En las familias que son los tiempos. en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!